8 de la mañana y ya José me ha pegado la primera hostia Primero, si es una pregunta, no sé dónde es la pregunta o qué respuesta esperas Segundo, voy a decir, o voy a aclarar, creo que por primera vez Que yo a día de hoy, 18 de abril de 2023, no he leído nunca en ningún sitio, papel, dado a ningún juez No he leído nunca esa frase Entonces, si tú la has leído o la has escuchado porque alguien lo ha dicho Pero no tienes ni puñetera idea de dónde la sacan, porque encima es mentira Pues igual tienes un problema tú Entonces mi pregunta es, ¿te lo piensas mirar?